Como preámbulo al día de nuestra independencia, nuestra fuerza pública exalta y reconoce el trabajo de nuestros héroes, soldados y policías, que han dado lo mejor de sus vidas en defensa de nuestra patria. Reconocemos como héroes a quienes, de manera valerosa, se enfrentan con coraje a las más duras adversidades en cada una de sus misiones, a quienes ponen por encima de sus intereses personales el bienestar general, a quienes son ejemplo para la sociedad por sus valores y principios, a quienes por defender a un ciudadano inerme lo han arriesgado todo y la violencia les ha dejado huella en sus vidas. En este momento tan difícil para la humanidad, a los cientos de miles de hombres y mujeres que han sacrificado su tranquilidad por llevar ayuda, protección y consuelo a los más vulnerables, a quienes literalmente han sido capaces de ofrendar sus vidas por defender a la patria, a todos esos héroes y a sus familias que deben pagar el costo de esos sufrimientos, les rindo homenaje en este día y les expreso mi gratitud. Todo nuestro apoyo, admiración y gratitud a la gloriosa fuerza pública, cuna de héroes y piedra angular de nuestra democracia, de nuestra institucionalidad. Y a todos los héroes silenciosos, desconocidos, que los hay en esta patria, también nuestro saludo y gratitud.